Y bueno, luego también, por supuesto, hablemos de lo de Doña Silvia. Para los que no saben, pues ayer Doña Silvia, no, antier, Doña Silvia fue internada por una cuestión de presión arterial y de oxigenación. Y luego ya se dieron cuenta que tiene COVID. Al momento de que ya se dieron cuenta, pues, sus hijos, su familia más cercana, se aisló, se hicieron pruebas, todos han salido negativos hasta el momento, pero, y a Doña Silvia se le trasladó a un área en el mismo hospital, pero un área COVID, donde no van a tener contacto con ella y donde todo será por videollamada. Según la información que se ha generado, serán 15 días los que va a permanecer en el hospital, pues porque tiene 90 y tantos años, tiene COVID, tiene un problema de presión arterial, es decir, hay varias cosas en las que la tienen que estar cuidando, las que lo mejor es estar en el hospital, y a mí en lo personal me parece que es la mejor de las decisiones. Pero ayer, justamente, Adela Micha se volvió viral porque, pues, resulta que en su programa se acostumbra que los comerciales prendan los micrófonos, o sea, los micrófonos no se apagan y se escucha cuando ella le dice a la gente de producción, oye, ya no tarda en morirse Silvia Pinal, ¿eh? Vamos, o sea, tráeme un documento, háganme un escrito para grabarlo, porque como se iba de vacaciones, tráiganme un escrito, porque, pues, para grabarlo, y aparte, este, yo le he hecho muchas entrevistas, o sea, el material por ahí debe de estar, etc., porque, pues, ya no tarda en morirse, eso era antes de que supiera que tenía COVID, porque ahí mismo se ve que le dicen, tal vez tiene COVID. Entonces, ese comentario que yo lo dije ayer, y sí lo repito, ese comentario lo hacen todos, todos los jefes de todos sus programas, les aseguro que se lo dicen así a su equipo de producción. La diferencia es que esto lo escuchamos, y cuando uno escucha las cosas, se escuchan bien feo, y se escucha horrible, y realmente, pues, sobre todo por el cariño a doña Silvia Pinal, pues, nos duele que hablen de su muerte como si fuera casi que, se va a comer un tamal rojo y uno de verde, ¿eh? O sea, con esa naturalidad de algo como tan, no sé. O sea, yo pienso que, para empezar, para su familia, como siempre lo hemos dicho, es importante, este, lo que está sucediendo, porque es la matriarca, es su abuela, es su madre, es su bisabuela. O sea, entienda, entendamos que para nosotros es una figura que queremos, que admiramos, para Adela, por lo visto, pues, no significa tanto, pero para nosotros sí, y entonces hay que empatizar con ellos, de que están angustiados, y que tienen, evidentemente, siempre van a tener miedo cuando su mamá o su papá esté en el hospital. O sea, yo no entiendo por qué la poca empatía de Adela se volvió viral. Se desbordaron las redes sociales en contra de Adela Mincha, o sea, todos los tuits que hubo, todos los TikToks, que todos los mensajes en Facebook, todos los mensajes en Instagram, se desbordó el tema, se descontroló. Todos, yo me atrevo a decir que un 95, 96% en contra de Adela. O sea, de que le ha ido mal, le ha ido muy mal en las últimas horas. Luego, ella misma, en el mismo programa, como su programa es muy largo, tocó el tema, y ella dijo, no, no es cierto, sé que sacó de contexto, porque yo, ay, que la familia, pero la quiero, pero los amo, pero los adoro. La verdad es que la disculpa de Adela Mincha, pues, nos queda de ver, porque además siento que ni siquiera fue una disculpa. El ego de Adela no le permitió ser lo suficientemente humilde, y decir, ala, o sea, me escucharon y se oyó, yo hubiera dicho eso, se oyó horrible, ¿verdad? Se oyó horrible, discúlpenme muchísimo, o sea, perdón, o sea, había otra forma. Pero ella dijo, no, lo minimizó, lo hizo chiquito, lo puso ahí como al lado, como de, no importa tanto, y sí importaba, y sí la gente estaba indignada. Entonces, pues, bueno, consecuencias. Alejandra Guzmán le dio un follow. Sí. Adela Mincha ya no es seguida en redes sociales por Alejandra Guzmán. ¿Sí? ¿Cómo ven? Ya Alejandra Guzmán ya no la sigue. Le dio un follow. Después de que a ella fue la primera entrevista sobre el tema de Frida que vio Alejandra Guzmán. La buena relación con la dinastía se acabó. Bueno, después Adela Mincha, después de ese, esa medio disculpa, también publicó un mensaje en redes sociales y dice Nunca fue mi intención lastimar a nadie, mucho menos a la familia Pinal, a la que tanto quiero y admiro. Ofrezco sinceramente una disculpa y desde el fondo de mi corazón deseo que Silvia Pinal, con quien he tenido una relación desde hace muchos años, esté bien y se recupere pronto. Su mensaje ya era muy tarde. O sea, el mensaje de Adela Mincha ya era muy tarde. El mensaje de Adela Mincha ya, ya, ya lo otro ya era un tsunami. Ya no había forma. Ya no había forma de detenerlo. Era un tsunami que la arrastró en redes sociales. Hoy, 24 de diciembre del 2021, para la opinión pública, Adela Mincha y para el público en general, Adela Mincha es la desalmada. Esa es la realidad. O sea, después de 24 horas, la gente tiene el concepto de que Adela Mincha es de las que hace ules. Literal. Bueno, por otro lado, empezaron ataques de manera impresionante hacia las redes sociales de Silvia Pazquel. Porque además, como Silvia Pazquel siempre contesta los mensajes y es mucho más terrenal que Alejandra Guzmán, por ejemplo, pues entonces le empezaron a llover comentarios negativos, negativos y ella empezó a responder porque la cosa se puso bastante fea, bastante fea y la culpaban de lo que le había sucedido a doña Silvia Pinal. Por ejemplo, Regina le escribe. Desgraciadamente no han estado al pendiente de ella. Si tiene sus dos dosis es por el personal de servicio, no por ninguno de sus hijos. Además, ya debería tener su refuerzo y a sus tres hijos les valió. Lo que Silvia Pazquel contestó. Qué bien enterada estás, cómo vives con nosotros, por eso hablas con tanta seguridad, ¿verdad? ¡Bizarros! Luego le dice otra usuaria. Luz. Muy sentida la Pazquel como si fuera nueva. Ya sabe que en el disque espectáculo así se teje. Se hizo... ¿Cómo? Se hizo vieja, supongo que es lo que está queriendo decir. Inútilmente. De nada le sirvieron sus canas pintadas. Esas son las que dan sabiduría. En fin, también estoy de acuerdo que se meten con la autora de tus días. Bueno, un mensaje muy raro, pero que finalmente ella contestó y le dijo. ¡Otra tóxica! Si no tienes nada bueno que decir, no opines que estás hablando de mi madre. Y tienes razón. Tienes razón la Pazquel. O sea, están hablando... Están hablando primero de una leyenda del cine de este país. Desde ahí. Vamos respetando a doña Silvia Pinal. Por favor. Por otra parte, Silvia Pazquel también merece nuestro respeto. O sea, no son modos. No son modos. Miren, aquí hasta un farandulero, porque lo ubico perfecto a Julián Villanueva. Un farandulero le escribió... Dice a Adela Micha que no tarda mucho. Ay, Julián, de veras, qué feo comentario, ¿eh? Qué feo comentario le pusiste. Y luego le pone muy desafortunado tu comentario. Igual lo ha de hacer porque no tienes madre o no sabes lo que se siente. Bueno, se enojó la Pazquel y con justa razón. Te doy toda la razón, Silvia Pazquel, en enojarte. Nadie se debe meter con tu mamá. Nadie debe culparlos por lo que está pasando. Evidentemente hubo un descuido. Eso nos queda claro porque veíamos muchas fotos de doña Silvia en muchos restaurantes y en muchos lugares públicos. Y en tumultos. Y lo dijimos aquí, cuiden a nuestra leyenda Silvia. Pero bueno, así pasa. Así se toman las decisiones y no hay culpables. Hay cosas que suceden y les está pasando, desafortunadamente. Y mi empatía absoluta a la familia Pinal. Y yo de verdad espero que pronto se recupere doña Silvia. Y que lo que dijo Adela Micha, miren, no suceda. ¡Gracias!